Guajuanco Guajuanco Oigan al ritmo todos los rumberos mi socio ¿Qué se pasó? Si esto no es un melenco Dígamelo usted señor Come, come con mi timbal La rumba en demencia me pone a gozar Dígame usted si no Suena, suena mi omeleco Si esto no es un melenco Si esto no es un melenco No será, no será un melenco Dígame usted si no Suena, suena pa' guaracha Si esto no es un melenco La rumba morena me pone a gozar Dígame usted si no Ven, melenco Cosa buena tú verás Si esto no es un melenco Suena, suena mi omeleco ¡Hey! Ay no ma' Díselo Toma de los palos Que lo quieran bien ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Suena, suena mi omeleco Suena, suena mi omeleco Dime, dime para gozar ¡Diferencia Diferencia entre los demás ¡Diferencia entre los demás! Guaguanco es un melenco Dígame usted si no Que el señor no puede ser ¿Diferencia entre los demás? Dígame usted si no Y no quieren aguaracharnos Diche de todo el guaguaco Diferencia entre los demás